So can we just slow down? Trascendental encuentro. La orden del juez, el partido en marcha. ¿Cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Yo creo que Di María siempre es determinante. Hace mucho daño cuando se mueve por la banda, pero también puede jugar más al centro y lucirse con su gran visión y sus pases precisos. Siempre ayuda al equipo presionando y creando espacios. Lo mejor que puede hacer el técnico es dejarlo moverse con libertad. No se lo voy a discutir. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Messi. Fernández. Lautaro. Montiel. La juega un profundo por afuera. Intenta un pase al vacío. Avanza muy decidido. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó al rival de encima. Y después disparó al arco. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Messi. Venga para acá, le dice el árbitro. El tarjeta amarilla. Corta. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Corta. Corta. Corta el balón. Corta el balón. Corta el balón. Como usted, me quiero morir Está bien Mariano, está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo que admirar Es su espíritu Tecnia FICA Missy La distribuye por el costado derecho Tremendo como se le tiró Depol La manda hacia adentro Esto es Piñán Un pase fuerte hacia adelante Lindo pelotazo largo por afuera Cortó justito el pase Tecnia FICA Messi Tecnia FICA Di María La manda hacia adentro La manda hacia adentro ¡Tarón! ¡Qué forma tan mala de resolver! Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperada que tengan un poco más de... Una entrada dura El árbitro da tiro libre Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Ecuador Eternidad Di María Abre muy bien la defensa con este pase La juega profunda ¡Atención! Lenta pilota al área ¡Puede ser! ¡Saca el pilotazo largo! ¡Cruza y gana el balón! ¡Perfecto! ¡Brillante señores! La juega hacia adelante ¡Apa! Justito y Tercepe corta ese avance ¡Messi! Es un pase que rompe la defensa ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo a dividir ¡Incapié! ¡Incapié! La tira hacia adelante Pase al medio Tepol ¡Pole! ¡Ay! ¡Ay! Va por abajo Gran pase a través de la defensa La pelota Milagrosamente no entró Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Y tú Piñán Gran pase Montiel Fernández Intenta un pase al vacío Manda la pelota hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase De Paul La saca lejos del área Pelota al área señores Pero no le llega a nadie La juega profunda Ese fue un excelente pase en profundidad Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Lautaro La juega larga, cerquita del córner Me parece que la quiere enganchar para adentro Se va con todo hacia adelante Ahí está Tecnológico Rechaza el balón para salir del ahogo Rechaza en el centro La pelota sale por el costado Y es saque de banda Allí va, tira el buscapié Y sigue chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco De Paul La juega por la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas Fernández No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Ahí está Ah no ¿Y eso qué fue? Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Tira un pase largo Lautaro Es un pase que rompe la defensa Pasó muy bien Fernández Va por abajo Revientan el balón Romero Intercepta justo a tiempo Traba la pelota Barriendo Fue limpio el quite Ahí va Abre el juego hacia la derecha Messi Macalister Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Messi Di María Di María La juega bien hacia adelante Busca el delantero A ver si lo encuentra Quita limpito Revientan el balón Fernández Messi Fernández Y no La jugada queda en la nada Sin siquiera acercarse al área Hay que buscar por otro lado Qué bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Ahí se vio toda la impronta De un jugador Que tiene muchísima calidad Sacó un remate Dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca de convertido Tecnáfico Otamendi Messi Decide abrirla por la derecha Pase largo hacia la zona del córner Ahí está Qué terrible reacción Qué feo es el remate al arco Débil y sin fuerza Messi Gran pase a través de la defensa Lautaro Ahí está Viene Un pelotazo largo a dividir Intenta un pase al vacío Macalister Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Macalister La juega hacia arriba Esto piñan La juegan profundo por afuera Qué bien se desmarcó Para recibirla por afuera Allí van despecando el peligro Rechaza la pelota Bien defendida Rechaza la pelota Bien defendida Traba, presiona Y recupera el balón Incapié Pilotazo largo Macalister Macalister Abre la defensa Con un pase entre líneas Quita el árbitro Falta clara Tiro libre Manda la pelota Manda la pelota Hacia adelante Montiel Messi De Paul Tira un pase largo Hacia adelante Otamendi Labra el sector izquierdo Buen pase Cortó justito el pase A reconfuerza Y le quita el balón Incapié Que tú piñan Al centro por abajo Pelotazo hacia adelante Tecnológico Infracción Balón Misi Macalister La juega por la derecha Balón por el sector derecho Bien jugado Pase largo el hueco A lo largo Por arriba Di María No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando Al contrario Un error de canto De Paul Lautaro La juega hacia adelante Misi Tecnológico Busca al delantero A ver si lo encuentra La juegan profundo Por afuera Melotazo por abajo Le salió demasiado largo Tecnológico Tecnológico Di María De Paul De Paul Estupiñan Al centro por abajo Lautaro Pelotazo Pelotazo hacia adelante Atención Esta es muy buena Tira al centro Messi Macalister Di María Lindo pelotazo largo Por afuera Rechaza la pelota Bien defendido Incapié Labra al sector izquierdo Buen pase Tira un pase largo Al vacío No quiere complicaciones Y la saca al lateral Gran pase a través de la defensa Abre bien el balón No quiere complicaciones Y la saca al lateral Tiró Que cerca se tiraron Romero Macalister Messi La distribuye por el costado derecho Es un pase que rompe la defensa Atención Puede convertir Estupiñan La juega larga No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota De Encina Fernández Fernández Messi Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Abre muy bien la defensa Con este pase Ahí está La pelota se fue muy desviada Muy buena maniobra de ataque Saben perfectamente Lo que están haciendo Pilo Tazo largo A dividir La juega bien Hacia adelante Messi Fernández Abre en el juego Con ese pase Lindo espacio Encontró por ese lateral Gran salvada De la arquera Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado No llega nadie Ese valor Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con su compañero Por ese mal centro Al centro por abajo Buen despeje Estuvo rápido Y atenta Y se animó En calarlo Nomás Así que estaba bien plantado El defensor Es buena la presión En la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse Al área Y terminaron forzando El error Juega la pelota Y la pica Abre la defensa Con un pase entre líneas Otra más Increíble Lo que se perdieron Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que goles cerrados Son goles en contra Estupiñán La saca corta Va llegando el centro No pudo aprovechar La buena jugada Puso muchos jugadores Dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma De atacar El arquero está bien parado Y se queda con la pelota El juez considera Que simuló la infracción Correcto Se tiró pensando Que el árbitro Iba comprado Pero estaba cerca De la jugada Y vio claramente Que no hubo Ningún contacto Messi La saca larga Hacia afuera Gran jugada Que boleta Que boleta tiene este jugador No se la pueden sacar Saca el pelotazo largo Más calista De Paul Busca los delanteros Con un pelotazo Balón largo Hacia adelante La juega profunda Romero Corta el pase Se tranquiliza Messi Abre el juego Por la izquierda Di María Comanda el ataque Por el sector izquierdo Messi Brillante resolución Magnífico Macalister Juega el balón Hacia atrás Y vuelve a empezar Finca pie Esto es piñán Pase largo El hueco Messi Messi Gran pase Cómo lo perdonaron Se salvaron Un claro ejemplo De cómo convertir La defensa En ataque La clave Está en presionar Al rival Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben Si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Macalister ¡Vamos a ver! Pelotazo largo es el banderín del córner Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor Fernández Montiel Sale a toda velocidad Muy bien jugada esa pelota No quiere complicaciones y la saca al lateral Ahí está Le encuentra, le pega, le dio el arco Ander arriba señores Me parece que estaba adelantado Allí se reanuda el juego Y aquí no ha pasado nada Manda la pelota hacia adelante Ahí va el centro va Ah bueno, hay que tirar el centro Se sacó la pelota de encima De Paul Messi Tremendo impacto con la cabeza Qué bien bufó esa pelota Sigue aprobando amigo, ya va a llegar Esos centros siempre son complicados para los defensores Porque los toman retrocediendo Es un buen recurso que casi logran explotar al máximo Con esta llegada Messi Qué buena pelota Qué buena pelota, qué bien está jugando Di María Macalister 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 Di María Busca un compañero Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Messi Fernández Balón largo hacia adelante Allí va, tira el buscapié Así desperdicia la chance con ese centric precisa Messi Di María Allí la va sacando fuerte hacia adelante Atención Ahí va, se tiró el paloma Pudo esquivar muy bien a la defensa Podría haber definido mejor Pero esta vez No pudo ser Ah, bueno Que pase, ¿no? No llegó nadie Abre muy bien a la defensa Con este pase Para el centro Abre la defensa Con un pase entre líneas Lautaro No tiene suerte Con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Otamendi Un pase fuerte hacia adelante Así va el centro en diagonal Romero Romero Ahí va Abre el juego hacia la derecha Pelota arrasante Messi Revienta la pelota Bien lejos Lautaro Va con todo por la derecha ¿No lo tocó ahí? Sí señor Tiro libre Lindo pelotazo largo Por afuera Muy flojo ese centro Imposible de llegar La juega hacia adelante Tepol Tecniafico Otamendi Tecniafico Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento La tira hacia adelante Pasó muy bien Otamendi Di María Otamendi Romero Decide abrirla por la derecha Corre a toda velocidad Por la derecha Y el árbitro la cobra Estiro libre Para mí era una amarilla cantada Bueno el árbitro entiende Que no era para tarjeta Messi La rechazó el arquero Increíble Increíble El delantero le pegó muy pero muy bien Aquí el mérito es todo del arquero Traba presiona Y recupera el balón Romero Macalister Tepol Messi Fernández Manda la pelota hacia adelante No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha La juega profunda Messi Es un pase que rompe la defensa Centro al área Y bueno Así no Se acomodó toda la defensa Con lo que tardaron en meter ese contraataque En efecto Le dio mucho tiempo a la defensa Para reagruparse Y al final Se desesperó Indudablemente Todo gira en torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo Messi Abre el juego por la izquierda Di María Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente A lo largo por arriba Lo toca En su infracción Tiro libre ¿Cómo sacó esa pelota? Resolvió muy bien Y no fue nada fácil Una gran atajada Tecnica Fico Recupera la pelota El centro por abajo ¡Ahí está! Resuelve Mientras el centro Perfecto Estuvo cerca del gol Es muy difícil Recibir una pelota Desde atrás Y al mismo tiempo Perfilarse Para sacar el remate No le quedó cómoda Pero igual Fue un buen intento Ahora Si la metía Era un golazo Montiel Fernández Macalister De Paul Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! Pelotazo largo A dividir Va a llegar ¡Atención! Por centímetros No le llegó esa pelota Hubiera quedado solito Para definir Tira un pase largo Hacia adelante La cruzan al medio De Paul Fernández Montiel Montiel Busca al delantero A ver si lo encuentra Pase largo al hueco Pase largo Hacia la zona del córner ¡Y ahí está! La pelota Se fue muy desviada Tecnia Fico Otamendi Pelotazo hacia adelante Intenta un pase al vacío Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Otamendi Pelotazo largo Incapié Si nos guiamos por los antecedentes Entre estos dos equipos Vamos a tener un partidazo Señores Es una pregunta fácil De responder Estando el mejor jugador Del mundo en la cancha Estoy hablando de Messi Por supuesto Verlo jugar Es un verdadero privilegio Es muy difícil que defraude Imposible no elegirlo Me parece que toda la gente Está esperando sus goles Es un pase que rompe la defensa Messi Otamendi Di María Di María Di María De Paul Abre muy bien la defensa Con este pase Allí va Tira el busca pie Sin problemas La atajada de la arquera Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Siempre resulta alentador Empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite Ir ganando confianza Macalister Fernández Rumiro Montiel Messi Macalister Fernández Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien Por el medio La juega corta Para asegurarla Pilotazo largo Es el banderín del córner Ahí va el centro Va Qué bien Calculó la corrida Para quedar habilitada Messi Montiel Gran pase a través de la defensa La cruzan al medio Pero el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Messi Rechaza la pelota Bien defendido Incapié Esto es Piñano Fernández Recupera la pelota Montiel Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Esto será saque lateral La metió por abajo Messi Macalister Fernández Traba Presiona Y recupera el balón Balón largo Hacia adelante Intenta un pase al vacío Abren el juego Con ese pase La pelota salió Oye saque lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral Abren bien el balón Allí va el centro Messi Avanza bien con el balón Por la derecha A ver que intenta Abre la defensa Con un pase entre líneas Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Quiere sorprender con el córner corto Pilota arrasante Ahí están rechazando el centro La juego profunda Adelantan el balón Abre muy bien la defensa Con este pase De Paul Qué buena pelota Qué bien está jugando La tira hacia adelante Gran pase La pelota llega Mancita A las manos del uno Montiel Se lanza con todo En ataque Uy 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 Sí pasaba Menos mal Que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Pase largo al hueco Qué buena pelota Le pusieron Uy como se salvaron Esta vez No se puede creer Qué bien le metió El cuerpo Para sacarle la pelota Cuánto oficio En un momento Tan delicado Salva a su equipo Y se ganan Los aplausos Abren bien el balón Para el centro Va Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien El espacio Que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad Le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Hoy no están siendo Garantía de nada Tira un pase largo Hacia adelante Pelotazo Hacia adelante Abre muy bien La defensa Con este pase Ah no Impresionante Cruce De Paul Busca a los delanteros Con un pelotazo Ahí está Ahí está El arquero Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol Encantado Técnica Fico Esta es una larga carrera Bien jugada Hacia la esquina Tira el centro Pelota al área Señores Pero no le llega A nadie El centro Por abajo El alautaro Una pena Terminaron perdiendo Esta oportunidad Ahí se vio Toda la impronta De un jugador Que tiene Muchísima calidad Sacó un remate Dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca De convertir Así la va sacando fuerte Hacia adelante Va por abajo No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con su compañero Por eso Por los antecedentes Entre estos dos equipos Vamos a tener Un partidazo Señores Y creo que no hace falta Responder eso Estando Messi En el campo Missy Dejan claro Desde el comienzo Que quiere ser El protagonista absoluto Los rivales Se miran entre ellos No entienden Que acaba de pasar La clase que tiene Este hombre Es impresionante Como le da el balón Magnífico Un gran disparo Y un tremendo gol Si no lo cubren bien Desde esta distancia Siempre termina convirtiendo Esto es lo que yo llamo Un buen comienzo Señores Abre muy bien La defensa Con este pase La metió por abajo Centro rechazado Por la defensa La tira hacia adelante Pase al medio Allí desperdicia La chance Con ese centro Imprecisa A lo largo Por arriba La banda Por arriba Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Intenta un pase al vacío Romero Montiel Messi Fernández Lautaro Estos Piñán Vuelve a ganarla Es un pase Que rompe la defensa Va el centro Por abajo Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Macalister El tiro libre Señores No lo dejó No lo dejó Lautaro Lautaro Messi Pase largo Por arriba De todos Estos Piñán Rechaza El balón Para salir Del ahogo Pone bien El cuerpo Limpio Sin falta Y cara La posición Y sigue Chocando Contra el paredón Así va a ser Difícil Muchachos Gran corrida Por el lateral Izquierdo Veremos si la aprovechan Di María Messi Tira un pase Largo Al vacío Romero Labra El sector Izquierdo Buen pase Intercepta Justo Ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Mete con todo Y saca el balón Es lateral Macalister Messi Abre la defensa Con un pase Con un pase Entre líneas Messi No puede ser Vieron el palo De nuevo Estos Piñán Ganás Pase A través De la defensa Que bien Lo vio Justito Quedó solo Frente al arquero Este es gol Seguro Buen despeje Estuvo rápido Y atento Y bueno Así no Se acomodó Toda la defensa Con lo que tardaron Meter ese contraataque Demasiadas dudas Demasiadas demoras Le dieron tiempo A la defensa Para reconerse Y volverse A agrupar Fernández Lautaro La juega Por la derecha Fernández Va con todo Por la derecha Tira un pase largo Pase largo Al hueco Tiró Ese fue un excelente Pase en profundidad Ese fue un pase Espectacular Qué forma De desperdiciar La recibe Tecnia Fico Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Abre muy bien La defensa Con este pase Ahí va El centro Va ¡Y está! ¡Ah no! ¿Y eso qué fue? La que quiera merece Si no a ti No a lo que me merece Y no a peca Nosotros viva De no a lo que nosotras 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 La vida de este piso Nosotros sabros De no a lo que nosotras No a lo que nosotras Y no a lo que nosotras Para reconer Macalister Messi Fernández Intenta un pase Al vacío Incapié Intercepta justo a tiempo Al ras del piso Le pegó Ahora todo vuelve a empezar Espero que esto realmente Abra el partido ¿Y qué más agregar señores? ¿Qué se puede decir ante esto? Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envío Fernández Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo partir al arco Pero es válido el esfuerzo Traba, presiona Y recupera el balón A lo largo por arriba El arqueo está bien parado y se queda con la pelota Pelota arrasante Revienta en el balón Viene con la pelota dominada y la pica Demasiado lento el contraataque Así, así no sirve En efecto Le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse Y al final Se desesperó Di María No quiere complicaciones Y la saca al lateral La juega bien hacia adelante Gran pase Un lindo espacio encontró por ese lateral Tira el centro Logran cortar el centro Fernández Pelotazo hacia adelante Gran pase a través de la defensa Labra el sector izquierdo Buen pase Montiel Montiel Fernández Macalister Busca un compañero Qué buen quite de pelota Por ahora Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla Tienen que hacer daño por los laterales Mucho nerviosismo en el fondo Tienen un tiro de quien en contra Arriesgó de más con esa entrada Y también ha molestado Los jugadores protestan Pero para el árbitro La decisión está tomada El problema es que la defensa quedó muy mal parada Una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol La verdad Esperaba mucho más de este tiro libre Le faltó un poco más de fuerza Y dirección Para abatir al arquero Ahí está Gran salvada del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Juega la pelota y la pica Va solo Lautaro Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Missy Lista chance de gol Ahí está Así va el centro en diagonal No hay tiempo para más Final de los primeros 45 Todos estamos satisfechos con el resultado Esperemos que la segunda mitad Sea tan buena como la primera Es decir Ecuador Señores Segundo tiempo en marcha Rominos Rominos Missy Rominos Montiel Corre a toda velocidad Por la derecha Es del córner Se vienen con todo Montiel Tira un pase largo al vacío Messi Cambio de frente Directo un compañero Di María Pase al medio La juego profunda Messi Pase largo al hueco Estupiñán corta el pase y tranquiliza La cruzan al medio Fernández Saquetece la banda Incapié Es un pase que rompe la defensa La notaron La pelota le quedó servida Estuvieron cerquita De marcar Gran pase Ah que lindo lo que hizo Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco El centro por abajo Van despejando el centro Ahí está ¿A dónde le pegó ese muchacho? Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir Abre la defensa Con un pase entre líneas Ahí están Rechazando el centro Romero 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 Fernández Messi Abre el juego por la izquierda No quiere complicaciones Y la saca al lateral Ahí está Ahí está Teclea Fico De Paul Di María Saque el pelotazo largo Abre muy bien la defensa Con este pase A ver quién va Se tira de Palomita Cabezazo en Paloma Desviado Hizo un muy buen trabajo Para llegar al balón Busca un compañero Gran pase por el medio No quiere complicaciones Y la saca al lateral Muy bien jugada esa pelota Romero No lo deja ni respirar Una marca pegajosa Saben que a ese jugador No hay que darle tiempo ni espacio Es lógico Que lo marquen hombre a hombre Messi Busca atacar por el lateral Avanza y no lo puede parar Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Esa pelota es demasiado fácil Para este arquero Incapié Estopiñán Pase al medio Messi Le ponen el cuerpo Para moverlo Qué buena pelota Le pusieron No lo tocó ahí Sí señor Tiro libre Ah bueno Parece que el árbitro Se olvidó las tarjetas En la casa Bueno El árbitro está siendo Demasiado permisivo Para mi grupo Hay que saber mostrar La tarjeta a tiempo O el partido Se le puede ir de las manos No consiguen llegar al área Y pierden el balón Estos ataques lentos Y previsibles Lo único que hacen Es favorecer a la defensa rival Messi Cambio de frente Di María La pelota sale por el costado Y es saque de banda Tira un pase largo La cruza al medio Otamendi Pelotazo largo a dividir Messi Va al centro Infracción Falta Tiro libre Manda la pelota Hacia adelante Gran pase A través de la defensa No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega La juega profunda El balón va hacia el otro lado Montiel Romero Quita el impito Barre bien abajo Y corta el avance Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Messi Pilotazo largo Tecnáfico Tecnáfico La manda Hacia adentro Estufiñan Al centro Por abajo Le dio muy fuerte Ese balón Manda la pelota Manda la pelota Hacia adelante Tremendo Como se le tiró Messi Allí la va sacando fuerte Hacia adelante No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito Le cortaron el pase Balón por el sector derecho Balón por el sector derecho Bien jugado Macalister Saque desde la banda Tecnáfico Tecnáfico Esto será saque lateral Está solo ahí en el medio Busca el individual Va con toda Tramada abajo No hay falta Corre y sigue Ahí va Otamendi De Paul Di María Abre muy bien La defensa Con este pase Balón largo Hacia adelante Busca el delantero A ver si lo encuentra Gran pase A través de la defensa Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Tiro La pelota Se fue muy desviada Es obvio Que vio el espacio Para patear Sabemos que no era sencillo Anotar desde esa distancia Fernández De Paul Lautaro Di María Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando El lateral Es un pase Que rompe La defensa Intenta un pase Al vacío Allí van Despejando El peligro La juega La juega Profunda Pelotazo Hacia adelante Pica el balón Rúmino Rúmino Un pase fuerte Hacia adelante Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro Libre a su favor Tarjeta amarilla Señores Fuerte de tiempo Ecuador Messi Messi Lautaro Buen despeje Estuvo rápido y atento Pilotazo largo hacia el banderín del córner Tecnáfico Ecuador Tiene el panorama muy complicado Tienen que mandar a todos arriba Mariano Ya no hay tiempo para especular Alguna chance más van a tener Extraordinaria salvada del arquero Ese debió haber sido el gol del empate Esta fue una tajada sensacional Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro, lo hizo a la perfección La mandala hacia adelante No llega nadie ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro Empuja el equipo con su juego Messi Tiene mucha facilidad para sacarse hombres de encima Es muy habilidoso Es un jugador que arrastra a los defensores Que obliga a ser marcado por varios Y eso es un peligro para el rival Di María Messi Controla la pelota Atención con esta ¿Qué otra cosa podía hacer? Iba a quedar en ridículo El rival lo iba a dejar parado como un muñeco A esa velocidad O lo bajás con la pelota y todo O lo dejas pasar Sabiendo a lo que te pones Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Di María Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y ya en la posición No quiere complicaciones Y la saca al lateral Tira al centro Esa pelota es para el arquero Fernández Macalister Romero Rechaza el balón para salir del ahogo Cambio de frente Directo un compañero Le salió demasiado largo Otamendi Pilotazo largo Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina Missy La saca larga hacia afuera Estos piñan Para poder serenarse A veces es más fácil hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacerlo Messi Buscó y buscó Pero no pudo encontrar demasiados espacios La presión sobre ese jugador Fue muy efectiva hasta el momento Pero ojo Que si el rival se aviva de los espacios Que se generan Cuando salen a presionarlo Les va a partir la defensa en dos Otro impacto ¡Gol! 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 No Candela arriba señores Me parece que estaba adelantado Otamendi Otamendi Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así nos sirve Montiel Macalister Dejaron bien claras sus intenciones Con este gol tempranero Vamos a ver cómo responde ahora El equipo rival Pelotazo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Depol Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! La cruzan al medio Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro Prefirió vertirlo solamente Y ahí está Esta vez sale indemne del peligro Pero si siguen regalando tiros libres Desde esa posición Tarde o temprano Les van a meter el gol La metió por lo bajo Di María Tecnia 5 Misi Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Atención Busca un compañero Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Traba presiona Y recupera el balón Lautaro Pilotazo largo Es el banderín del córner Un 10 La recibe abierta Cabe el salso Pero le error al arco El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Y esaral clever Y es el banderín del córner Y es el banderín del córner Y es el câste democratic Del córnerín Estríe del córner Y es el banderín del córner Y en laomnia Para retrogrí Y es el banderín del coser Otamendi Depol Messi Abre el juego por la izquierda Lautaro Gran pase a través de la defensa Messi Allí va, tiene una gran chance Y es saque desde la esquina Messi Decide jugar en corto Para el centro Va Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver A los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo en lo físico Fernández Macalister Montiel Lautaro La juega hacia adelante A lo largo por arriba Me parece que la quiere enganchar para adentro Pelota arrasante Ah no ¿Y eso qué fue? Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Depol Depol Montiel Montiel Fernández Romero Labra al sector izquierdo Buen pase Traba, presiona Y recupera el balón Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Messi La juega larga Cerquita del córner Es el centro de Di María Allí desperdicia la chance Con ese centric Precisa Estos piñán La cruzan al medio Extraordinaria salvada de la arquera Ahí va el centro Ahí va el centro va Muy flojo ese centro Imposible de llegar El balón va hacia el otro lado Estos piñán La tira hacia adelante Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Romero Abre el juego Por la izquierda No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Mal centro por abajo Macalister Va solo Fernández Lautaro Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Balón largo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Qué bien se le marcó Para recibirla por afuera Abre muy bien la defensa Con este pase Es el centro de Di María Es falta Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante De Paul Recupera la pelota Lautaro Saca el pelotazo largo No quiere complicaciones Y la saca al lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral Se adelanta Tira un buscapié al área Misi Allí va rechazando bien la pelota Gran maniobra La tiene pegada De Paul Le saca la pelota Y corta la jugada Cambio de frente Gran corrida por la derecha Buscará el centro Messi Tira al centro Intercepta justo ese balón Y corto un buen avance Del equipo rival Incapié Estupiñán Pasa al medio No quiere complicaciones Y la saca al lateral Misi 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 Otamendi De Paul McAllister Gran pase ¡Ahí está! ¡Qué bien calculó la corrida Para quedar habilitada Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! Tira un pase largo Hacia adelante Busca al delantero A ver si lo encuentra Tecnológico Rechaza el balón Para salir del ahogo Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Rechaza la pelota Bien defendida Intenta un pase al vacío Montiel La juega el área Ahí va Abre el juego Hacia la derecha De Paul Messi Todo el banco Pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo Está habilitado Atención Que esta puede ser La última Rechaza la pelota Bien defendido Montiel Fernández Abre muy bien La defensa Con este pase Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta Se esfuerza Y sigue avanzando Rúmino De Paul Señores Es saque de arco Intenta un pase al vacío Lautaro Traba Presiona Y recupera el balón Lo toca Es infracción Tiro libre El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Recibe el pase en el área Atención Puede terminar en gol Allí la va sacando Fuerte hacia adelante Siguen atacando Con profundidad Al centro Para abajo Erraron otro Camisazo Están llegando Demasiados centros Al área Van a tener que Trabajar en esto Un poco más Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben Si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Busca un compañero Fernández Messi Lautaro La distribuye Por el costado Derecho Balón largo Hacia adelante Tira al centro Tira al centro Esto era un gol Esto era un gol cantado Este es el tipo de jugador Que genera peligro Que genera peligro Cada vez que toca la pelota La manda hacia adentro Ojo que ahí va Solo La juega profunda Esta jugada Fue brillante Con gran disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control De la pelota Decide jugar en corto Va el envío Tal vez en la próxima Tenga más suerte Con la cantidad De jugadores Que metieron Dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer El gol Si o si Fernández No pueden salir Desde mitad De cancha Con claridad Y la terminan Perdiendo De Paul Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Esa pelota Es imposible De controlar Sigue avanzando Barre bien abajo Y corta el avance Labra el sector izquierdo Buen pase Lautaro Tarjeta amarilla Señores Fuerte a destiempo Ecuador Firme la defensa Otra vez Linda corrida Con el balón A ver que hace ahora Hubiera sido Una linda chance Para llevar peligro Al arco rival Un buen intento Pero no alcanzó Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Da gusto observar Futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un esquema De juego moderno Messi Fernández Messi Lautaro Incapié Recupera la pelota Lindo pelotazo Largo por afuera Romero Estaba bien ubicado Para cortar el pase Di María Va a tratar De dominarla Esto es Piñán La metió por abajo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Montiel Messi Romero Montiel Romero Messi No estuvo mal La construcción De la jugada Pero les faltó Un poco de velocidad De sorpresa Para abrir los espacios Messi Abre el juego Por la izquierda Decide abrirla Por la derecha Qué pedazo De atacada Rechaza la pelota Bien defendido Pase al medio Pase al medio Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota De encima Fernández La juega hacia adelante Es un pase Que rompe la defensa Argentina Estaba regalado En esa contra Zafó de milagro Es que quedaron Muy mal parados En este contraataque Mariano Con pocos hombres Defendiendo Fue crucial La intervención De este jugador No había margen De error Todo el mérito Es suyo Ese fue un muy buen Disparo Buen panorama Fue un brillante Pase por arriba Sin dudas Tiene un talento Especial Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Macalister Romero Messi Fernández La juega profunda Pase al medio Macalister Messi Tremenda corrida Con la pelota A ver si la aprovechan Messi Deja en claro Que cuando pueda Va a encarar A todo lo que tenga En frente Es un jugador Que arrastra A los defensores Que obliga A ser marcado Por varios Y eso es un peligro Para el rival Esto es Piñán Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Di María Messi Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Fernández La recibe abierta Esto es Piñán Manda la pelota Hacia adelante Messi Messi Es un pase Que rompe la defensa Romero Gran pase A través de la defensa Pelotazo por abajo Competitivo Di María. De Paul. Balón largo hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Abren el juego con ese pase. Allí va el centro. Van despejando el centro. Tiró el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. Esto es Piñán. La cruzan al medio. Se tira de Palomita. Cabezazo en Paloma. Desviado. Logró cabecear la pelota. Buen intento. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Juega la pelota y la pica. No. Muy flojo el pase. Fernández. Messi. Montiel. Messi. De Paul. La juega por la derecha. La la... ¡Paro! Atención. Ahí va. Se tiró en Paloma. Logró llegar al balón. Le faltó precisión. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. La juega. La juega. ¿Tupiñán? Missi. ¡Paro! Lautaro. ¡Cantad! Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Es vulnerable por ese sector de la cancha, pero el problema fundamental está en la mitad porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. Sin dudas tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido. ¡Messi! ¡Busca un compañero! ¡Busca un compañero de terror! ¡Quieres opinión! No llega nadie Ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con su compañero Por ese mal centro La juega bien hacia adelante La juegan profundo por afuera Ahí va el centro, va Ahí está Justito intercepta y corta ese avance Está haciendo lo que tiene que hacer No le queda otra que salir a buscarlo Es así Mariano Lautaro Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado La manda hacia adentro No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Es que ya vieron lo que puede hacer Fuega siempre al límite de la última línea Esperando el pase al hueco Es muy difícil de marcar Qué río bárbaro se armó el área No pudieron concretar Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Montiel va con todo por la derecha Sigue avanzando a pesar de la marca Ahí va el centro Tiro libre por esa dura falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla El juez dice que es la última Pero no sé si no era una infracción para la segunda Amarilla Se tiene que serenar un poco O va a dejar a su equipo con uno menos La juega hacia adelante Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Allí trata de hacerla individual Pero se la sacan Missy McAllister Fernández Rúmino Fernández La juegan profundo por afuera Acá viene de nuevo Ah bueno Más que mirar el centro Se sacó la pelota de Encina McAllister Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa Con un pase entre líneas Gran maniobra La tiene pegada Missy Un pase fuerte El árbitro se le acerca El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Messi Messi Nadie esperaba tanta precisión Desde tan lejos Pero sí señor Pero sí señor Qué cerca estuvo ese remate Esta puede ser Van centra Van Estuvieron cerca de empatar Esta fue una tajada Esta fue una tajada sensacional Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección Fernández Falta Tiro libre Nada que discutir Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende Que no era para tarjeta Pelota arrasante Qué bien quitaron la pelota Era casi perfecta esa jugada Una pena Muy flojo ese centro Imposible de llegar McAllister Abre bien el balón Ahí va Ahí va Está habilitado Pelota en diagonal Tira un pase largo Hacia adelante Messi La distribuye por el costado Derecha No quiere complicaciones Y la saca el lateral Se va por la línea de fondo Y es saque de arco Estupiñán Tira un pase largo Se viene con todo Fernández Messi Un pase fuerte Hacia adelante Hacia adelante Tiene complicada la mano Para este equipo Están obligados a hacer Un último esfuerzo Por su gente Por su técnico Y por ellos mismos Para el centro Y ese camisazo No preocupa el arquero Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir MacAllister Revientan el balón Abren muy bien La defensa con este pase Traba Presiona Y recupera el balón Di María Ahí está Le perdonaron la vida No se puede creer Muchachas Mariano No creo que haga falta Que alguien le diga Que acaba de desperdiciar Una tremenda posibilidad Lo dice todo Con su mirada No quiere complicaciones Y la saca el lateral Incapié Esto es Piñán Fernández Lautaro Esto es Piñán Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Intenta un pase al vacío Di María Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando El lateral Lindo pelotazo largo Por afuera Aleja el peligro Por ahora Di María Di María Avanza con todo Por la izquierda Hay tiro libre Señores No lo dejó avanzar Le pegó no más Bien ahí el arquero Fenomenal El arquero volvió Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Romero Macalister Montiel Va con todo Por la derecha Traba Presiona Y recupera el balón Esto es Piñán Ahí está El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Palón en diagonal Gol La metió en contra De su propio arco Se quiere morir Increíble Ay, 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 ay Qué desazón Debe tener el técnico Uno puede esperar Que le hagan un gol Pero no de esta manera Anotaron un gol Con bastante ayuda Montiel Tiro Otamendi Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corto Buen avance del equipo rival A lo largo A lo largo Di María Tecnafica La saca larga Hacia afuera Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Tira al centro Montiel Montiel Fernández Romero Messi Pelotazo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Allí va el centro pasado Que pedazo de atajada Gran salvada De la arquera Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Que pedazo de atajada Y fortuna Que pedazo de atajada Que pedazo de atajada Y fortuna final del encuentro. Buena actuación, aunque no sirve para nada. Seguro que los jugadores piensan que un resultado... No, no sirve para nada. 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 No, no sirve para nada.